La verdad es la consejo Me voy a pasar a la pulea 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 Por un conchillero de la noche A un bolito que iba a quitar Le dije que no lo cortico de la tía Siempre me pude mentirar Me dice si no me dice no me sonores Que hemos reto y son La verdad es la pulea Me voy a pasar a 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 la pulea